Hola familias, hoy hablaremos de los cuatro roles que asume el niño para sobrevivir en una familia disfuncional. ¿Qué significa en primer término la palabra disfuncional? Significa que no funciona bien. En este caso, una familia que se ha acostumbrado a vivir y a funcionar en el conflicto y el enfrentamiento permanente, cuyos padres se pelean frente a los hijos, donde los roles no se encuentran bien establecidos, en donde no hay horarios, en donde prevalece el caos y cada uno de sus miembros hace lo que le da la gana. Y también una familia en donde reina la violencia física o verbal. El padre le pega a la madre o los padres agreden a los hijos o se agreden todos entre sí. Prevalece aquí la caricia negativa, es decir, el golpe, el insulto, una manera enfermiza de vincularse. En estas familias, el niño aprende a defenderse a través de la asunción de diferentes roles. Aquí les brindaré los cuatro más importantes. El niño héroe, aquel que cuando los padres se pelean pone calma, les pide que no griten, se lleva al hermanito a la habitación. Está asumiendo un rol adulto. El segundo rol corresponde al niño mascota, el que usa la comedia para ocultar sus sentimientos, para defenderse. El payasito de la casa que todo el tiempo está riendo y que parece no ser afectado por la problemática familiar. El niño pacificador. El tercer rol es el niño perdido. El que está siempre en el aire, pensativo. Este rol constituye una forma clara de escapar de la situación insoportable que padece. Se refugia en el mundo de la fantasía para no tener que lidiar con la realidad. Finalmente, el niño oveja negra, la piel de Judas, al cual la familia culpa de todo, al que critican. Tú que no estudias, te portas mal. Tú eres el único en la familia que se comporta de esta manera. Atención, este niño puede ser el síntoma de un sistema familiar que tiene graves problemas y por lo tanto deposita la culpa en el hijo. Mamá, papá, si observas en tus hijos alguno de los cuatro roles o conductas de las que hemos hablado, busca ayuda profesional. Tu médico de cabecera podrá realizar las derivaciones correspondientes. Recuerda que cuando un miembro de la familia padece un problema psicológico o emocional, todos los miembros de la familia deben tratarse, ya que es el sistema familiar el que se encuentra afectado. Este ha sido el consejo de hoy de Universidad de la Familia Ahora Sí, desde los estudios de nuestro principal patrocinador, Chaviano Estudios. Los esperamos la próxima semana.